Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Monster Hunter World Iceborne en el cual os voy a enseñar una build para la espada larga de Zinogre Estigio. Esta espada larga es de las mejores del juego, estaría a la altura más o menos de la espada larga de Racia Andorada y aparte es que estéticamente es la espada larga más bonita que haya estado en el juego, ya que, bueno, aparte de que la estética es chulísima, pues a medida que vamos cargando nuestra espada larga y subiéndola de nivel, quiero decir que llevamos la barra blanca, luego naranja y luego roja, pues se va como cargando con electricidad roja la espada larga, esto también pasaba con la espada larga de Zinogre original y pues eso la convierte para mí en la espada larga más bonita de todo el juego, es buenísima, con lo cual es que yo me la haría sí o sí, aunque, bueno, como va a venir Shafishiba de aquí poco y tiene pinta de que sus armas van a romper completamente la meta, pues puede que enseguida quede desfasada y ya no sea tan buena esta espada larga, si comparamos con Shafishiba, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la build, como veis vamos con el set de Teostra, vamos con tres piezas de Teostra para conseguir la habilidad de toque del maestro, que lo que hace es que no perdemos afilado con críticos, vamos a tener prácticamente un 100% de crítico, lo que implica que no vamos a perder prácticamente afilado durante el combate, si os fijáis, una cosa muy buena de esta espada larga es que tiene afilado morado de base, con lo cual vamos a estar todo el combate con afilado morado, ¿vale? O sea, es que nos va a durar todo el maldito combate y los stats que tiene son muy buenos, 891 de daño de ataque, es bastante elevado, no es altísimo, hay espadas largas con más daño, pero aparte de eso tiene 300 de daño elemental. El 10% de afinidad lo tiene porque le he puesto un aumento de afinidad, ¿vale? Pero sería 0% de afinidad base y luego tiene un espacio de nivel 2. Entonces, en cuanto a los aumentos que le podéis poner a esta espada larga, yo le pondría uno de regeneración de salud sí o sí, es lo primero que le pondría para chupar vida con nuestros ataques y no tenernos que curar tan a menudo, luego le pondría un aumento de afinidad que ocupa 2 espacios más, a medida que podáis aumentar más la espada larga que es de rareza 11 le pondría uno de afinidad para subir esa afinidad base a 10% y tener un 100% de afinidad sin la necesidad de reablandecer puntos o de golpear puntos reablandecidos, bueno, un 95% de hecho, y el último espacio de aumento que tendríamos pues le pondría un aumento de daño elemental que nos subirá ese daño de Draco a 330. A pesar de que el daño elemental que tiene no está mal, la espada larga, lo mejor es buildearla como si fuese de daño físico, como buildearíamos la de Racia Andorada. No centrarnos mucho en el daño elemental y ir a por el set de Razzalos con crítico verdadero, con crítico elemental mejorado y todo eso, no vale la pena, ¿vale? Es mucho mejor buildearla de daño físico y ir a por toque del maestro que no ir a por críticos elementales. Bien, aquí tenéis la configuración de adornos. Vamos a hacer un poco la explicación de las habilidades y todo eso, ¿vale? Llevamos las tres mejores habilidades para mí del juego, que son bonus afinidad nivel 7, esto nos da un 40% de afinidad, más el 10% del aumento es un 50% de afinidad, más 30% de bonus punto débil es un 80% de afinidad, que de hecho punto débil nos daría un 20% de afinidad para puntos reablandecidos, con esto ya llegaríamos a un 100% de afinidad golpeando puntos reablandecidos por nuestros ataques de garra, ¿vale? Pero es que adicionalmente tenemos un 5% de afinidad adicional, ya que llegamos a bonus de ataque 4, con lo cual tendremos 85% de afinidad sin contar los reablandecimientos de bonus punto débil, y aparte tenemos instigador a nivel 5, lo cual nos va a dar, ¿dónde estamos? Nos va a dar aquí un 10% de afinidad adicional cuando el monstruo esté rabiado, aparte de más 20 de daño de ataque, con eso llegamos a un 95% de afinidad sin necesidad de reablandecer partes del monstruo, ¿vale? Aparte de eso, ¿qué más llevamos? Bonus críticos a nivel 3, para hacer más daño con nuestros golpes críticos, ¿vale? Muy buena habilidad. Y más habilidades ofensivas, bonus de salud completa a nivel 3, tendremos más 20 de ataque cuando tengamos salud a tope, así que sí, podemos estar con salud a tope mejor, porque acabaremos haciendo más DPS, pero bueno, es inevitable que muchas veces ataquemos sin salud a tope. Y, ¿qué más llevamos también? Sí, bueno, instigador, ya os lo he dicho antes, a nivel 5, que aparte de darnos afinidad, pues también nos va a dar más 20 de daño de ataque adicionales cuando el monstruo esté rabiado. Aparte de eso, gracias a algunos buenos adornos que tengo, como este de fuerza ileso, este de fuerza desafiante y este de fuerza ileso, vamos a llegar a bonus de salud 3, con lo cual los monstruos curtidos no nos van a one-shotear y vamos a sobrevivir mejor. Para mí bonus de salud 3 es la mejor habilidad defensiva del juego, pero si queréis ir full ofensivos podéis intentar poneros algo, por ejemplo, con enfundador rápido, para cuando hagáis los tajos ya ahí que enfundéis un poco más rápido o este tipo de cosas, pero la verdad es que, o ir a por más ataque, por ejemplo, a por más bonus ataque, pero la verdad es que enfundador rápido prácticamente no se nota cuando enfundamos el arma con los tajos ya ahí, con lo cual no creo que valga mucho la pena, pero bueno, puede estar bien para darle el último toque así más ofensivo. Mantos os ponéis lo que os dé la gana, ¿vale? Y ya está. Eso es todo por la build. Os dejo aquí un poco de gameplay al final para que veáis cómo utilizo la espada larga. Voy a llegar el vídeo a los 10 minutos, os voy a poner unos 5 minutillos de gameplay porque con YouTube cuando llegas a 10 minutos de vídeo pues puedes poner más anuncios tú como quieras y tal y en general es mejor, YouTube te recomienda más el vídeo cuando al menos llega a los 10 minutos y este tipo de cosas, así que como me beneficia llegar a los 10 minutos y dejaros un poco de gameplay está bien, pues aquí os dejo un cacho de gameplay utilizando la espada larga, tíos, que bueno, pues nada más, que tengáis un día de puta madre, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y nos vemos en futuros vídeos de Monster Hunter World. Siempre estoy haciendo aquí contenido de Iceborne, así que suscribíos si queréis estar al loro de más. Un saludo, chicos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.